Bienvenidos a nuestro quinto día. Bienvenidos a nuestro quinto día. Estoy con mucha gratitud por todo lo que estamos haciendo. Y creo que tiene muy buenos resultados. Porque ya en su servidor pues hay una transformación. Y en mi mismo es ya una transformación. En este día vamos a tener dos objetivos. El día de hoy vamos a tener dos objetivos. La focalización mental y la activación energética del cuerpo. Y la activación mental lo que nos va a dar es dar una claridad en todo lo que hago. A través de la energía que yo activo. Pero también a través de la energía que estoy activando voy a conectarme con el estado de conciencia mental que yo esté manejando. Entonces va en dos vías. Entonces recuerda que son dos objetivos. El primer ejercicio que vamos a hacer es cómo yo puedo activar mi cuerpo y mis cuerpos de ser a través de lo que me rodea. Lo más importante es que veas que los parámetros de energía los midas en la conciencia que tú vas a incorporizar a tu cuerpo. Que les des vida a través de tu estado mental. El proceso más importante de esto es que hagas una incorporización de lo que pasa adentro y cómo te interrelacionas con lo que está afuera. The most important thing today is that you can connect your embodiment of the energy and what is happening inwards and outwards. Para eso te voy a pedir que vayas de nueva postura fácil. I'm going to be asking you to go to an easy pose. Mi columna vertebral está recta. My spine is straight. Recuerda que en la primera clase vimos que la espina dorsal es el canal Shushumna, que es donde lleva toda tu energía y está conexa a todo tu sistema sutil del ser, donde fluye esa energía. Meridianos, chakras, marmas, talas, grandis. All the energy that I'm going to be asking you to do is that your spine is straight. And remember that the spine is Shushumna channel where all the energy is manifesting, all the energy is moving besides the chakras, the marmas, the nadis, and the talas, and the grandis. Mi columna vertebral está recta. My spine is completely straight upward. Mis manos van a estar en mis rodillas. My hands are going to be holding tenis. Y van a sostener mis manos esas rodillas. Voy a mover un poquito el pecho y la cabeza detrás. I'm going to move my chest and drop the head to the back. Empezamos un movimiento. We start a movement. Ese movimiento genera una energía. This movement generates an energy. Just being awareness of how is your body. Recuerda cómo está tu cuerpo. El día de ayer ya hicimos algo parecido. Yesterday we did something similar just to meditate. Para meditar lo hicimos el ejercicio. Muévelo. No cierres los ojos. Don't close the eyes. And be and feel what is around. Ve todo lo que está alrededor y recuerda que cada objeto que está alrededor de tuyo tiene una frecuencia energética. Remember that every object that is around you has a frequency of energy. Besides the frequency of energies that are in within words, in your own body. Recuerda que aparte de esos objetos, dentro de tu propio cuerpo hay una energía disponible para ti. There's an energy available for you. Mi lengua en el paladar duro. My tongue in the heart palate. Continúa con el miento. Continue with the movement. Eyes open. Ojos abiertos. Siente la columna vertebral. Activate the spine. Y te vas a focalizar en tu estómago bajo. You're going to focalize in your lower stomach. Das udiyana banda. Esto es udiyana banda. Estómago hacia adentro. Lower stomach. And then relax. Apriétalo. Relájalo. Squeeze. When you go and open your chest. Cuando vayas y abraza pecho, ese estómago bajo va adentro. Después cuando regreses, relajas. Yo estoy moviendo la energía que está alrededor. I'm moving the energy that is around me, but also the energy that is withinwards. Estoy moviendo la energía disponible que está en mi cuerpo. Respiro por nariz. Exhalo por boca. Inhale through nose. Exhale through mouth. In. Inhale through nose. Inhale through nose. Inhale through nose. Inspiro. Aguanto. No tenses. Do not tenses. Inhale through nose. Regresa. Exhala por boca. Come back. Exhale through mouth. Close your eyes. Cierra tus ojos. Respiración clavicular por la boca. Clavicular bring through mouth. Siente la energía y cómo ella entra en vigor en tu cuerpo. Feel the energy and how it vigorates your body. Respiración chacra base por la boca. Chacra base bring through mouth. Claridad mental. Trato de no pensar en nada. Clarity mind. Try not to think about nothing. Just perceive the energy. Percibe la energía. Con tus ojos cerrados. With eyes closed. Squeeze your perineum. Your lower stomach inside. Aprieta perineal. Estómago hacia adentro. Manténlos apretados. Keep them squeezed. Nose to nose. Breathe. Respiración nasal. Solamente por las fosas nasales. What I'm breathing is energy. Lo que respiro es energía. Estoy acumulando energía en mis chakras inferiores. Sama acumula y tiene energía en los chakras. Profundo. Deeper. Smile. Sonríe. Mujer. Open chest. Abre pecho. Cabeza hacia atrás. Drop the head to the back. Move your head. Mueve tu cabeza. Keep squeeze. Mantén el apretón. Nice smile. Botíneta. Sonrisa. Bonita sonrisa. Regreso y exhalo. Come back and exhale. Ojos abiertos. Con tus ojos abiertos. Mirando fuera de la pantalla. Siente la energía disponible que has creado. Feel the energy that is available for you with the eyes open. Respiración chakra base por la boca. And that allowed me to integrate the experience. La respiración por la boca me permite integrar la experiencia. Vamos a hacer la activación de ida y pingala. We are going to activate ida y pingala. Mi mano derecha. My right hand. Close the right nostril. Voy a taponer la fosa nasal derecha. Y mi mano izquierda va a ir a mi corazón. My left hand is going to go to my heart. Cierra tus ojos. Close your eyes. Toda la energía disponible que está del lado izquierdo de mi cuerpo va a ir a mi corazón. Conectar con tus emociones. Claridad emocional. All the energy that has available in ida, in my left side, is going to activate my heart. Emotional clarity. En lo que quiero decidir, a quien quiero amar, como quiero ser amado. Who do I want to love? Who do I want to receive love? But also connection to the self-love. Pero también conexión al amor propio. And here we go. And here we go. Right hand on the chest, mano derecha al pecho, abre tu corazón, open your chest, drop the head to the back, cabezas de atrás, smile, sonríe, claridad emocional, emotional clarity, smile, sonríe, libera manos, libera hands and exhale to your mouth, exhala por boca. Tus manos en tus propias rodillas, your hands in your own knees, clavicular brain through the mouth, respiración clavicular por la boca, integra, integrate, induce an intention of the energy, induce una intención de tu propia energía. All the good aspects of my emotions are there, todos los aspectos positivos de mis emociones están ahí, en mi corazón, in my heart. ¿Qué quiero cambiar para mañana? What do I want to change for tomorrow? Choose one thing, escoge una cosa. Sin abrir los ojos, with no opening your eyes, your hands to the back, manos hacia atrás, las colocas hacia el piso, put it to the floor, open the chest, your shoulders to the back, abre el pecho, tus hombros hacia atrás, cabeza hacia atrás, drop the head to the back. Abre la boca completamente, open the mouth completely, breathe in and out of the mouth, respira por la boca. Pensa en la cosa que vas a intencionar, think about the end, think about the end, think about the end, think about the end you're going to intention. Por fin, come back, regreso. Intenciono y objetivizo, intensa en objectif, making the objective, excel, exhalo. Siente y percibe, siente y percibe, siente y percibe, siente y percibe. Abre los ojos, sorprende el eyes. Voy a activar la parte derecha, voy a activar la parte derecha, la parte que se refiere a mis acciones, the part that refers to the actions, the part that refers to my decisions, la parte que se refiere a las decisiones, la parte que se defiende a cómo definir mi frontera y mi límite, the part that is defining my border and limit. Recuerda que la inspiración aprieta el glúteo, perineal y el estómago y en la exhalación relajas. Recuerda que estás exquisando la perinomia y el estómago en la exhalación y en la exhalación te relajas. Los ojos abiertos, los ojos abiertos. ¿Qué? Open chest, abre pecho. Cabeza hacia atrás, drop de geto de bag. Escúz, perineal, aprieta, perineal. I decide, yo decido. Come back, exhale, regreso, exhalo. Cierra tus ojos, close your eyes. Perciba, feel, percibe, siente. Siente cómo ha cambiado la frecuencia de tu cuerpo. Feel how the frecuencia of your body has changed. Place an intention, coloca una intención. What I would like to change tomorrow in my decisions. ¿Qué quiero cambiar mañana en mis decisiones? Ser certero. Be in certainty. You know what to do, sabes qué hacer. Sabes qué quieres cambiar. One of your habits, if you wanted to do it. One addiction, si tienes alguna adicción. Una decisión que quieras hacer. One decision that you wanted to do. Choose one. Escoge una. For it to so, 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 in your eyes. This energy that we have right now, we are going to do it in order to expand it and make the intention clear. Vamos a tomar esta energía en disponibilidad y vamos a colocar esa intención que sea certera. ¿Qué? Voy a ir en mis rodillas. I'm going to go in my knees. Four legs position. Postura de cuatro patas. Relaja el sacro. Relax el sacro. Tip of your toes towards the floor. La punta de los dedos de los pies hacia el piso. Focaliza tu atención. Focalize your attention. Esa decisión, that decision. That change, ese cambio. Un highlights. On your knees. De rodillas. Abre pecho. Open chest. Drop the grip to the back. A veces en atrás. Con back an externo. Regreso y exhalo. Focaliza tu mente en los dos planos, emocional y en las acciones. Focaliza tu mente en las emociones y la intención que tienes en la acción. Focaliza tu intención en la parte emocional y en la toma de decisiones. Dos cosas claras tienes para mañana que hacer. Dos cosas que tienes claridad para hacer. Abre tus ojos, open your eyes, inner strength, fuerza interna. Voy a colocar mis manos, estiro mis brazos, I stretch my legs, my toes are on the floor, los de la punta de los dedos al piso. Y vamos a hacer perro boca abajo, downward face dog. Voy a elevar mi cadera. I'm going to lift my hip. Acomódate ahí, stay there. Un strength, fuerza interna. ¿Listos? Amisara por favor. Amisara please. Squeeze both, pero ir a un nuevo estomano. In. Extra. Yo doy y yo recibo. Allí van a recibir. Yo tomo la acción, I take the action. Voy hacia adelante. Plancha, plank. Exhalo, exhale. Tu cuerpo duro como una tabla. Your body very strong as a table. Stay there, quédate ahí. Yo enrazo, el root. Amisara. Exhalo, knees on the ground. Rodillas al piso. On your knees, de rodillas. Exhalo. Cierra tus ojos. Close your eyes. Clarity in all the things that you're going to do tomorrow. Claridad en las cosas que vas a hacer mañana. Esta es tu energía. This is your energy. Feel it. Siéntelo. En esta postura, en esa postura. Open your eyes. Abre tus ojos. Calapavati. Manos a mi estómago. Hands on my stomach. Choose one thing that you believe that is an obstacle to do these two things. The part of the motion and part of the action. Coloco la intención en una sola cosa que no te permita que crees que sea un impedimento o un obstáculo para las cosas que vas a hacer mañana. Mental clarity. Claridad mental. En este momento, la intención es deshacer cualquier obstáculo que tenga para mañana. And this exercise is to clarify any kind of obstacle that I have for doing the thing tomorrow. You are going to use your diafragma or the stomach. Vas a utilizar tu diafragma o el estómago. Y vas a concentrarte en la exhalación por la boca. You are going to concentrate in the exhalation to the mouth. Abre el pecho. Abre el pecho. Open your chest. Your hands are extended. Tus manos están extendidas. Abre ese pecho. Open the chest. yo disuelvo cualquier obstáculo el sol en el canal obstáculo combate regreso y exhalo energía que está en tercer chakra que no me permite empoderar energía que está en tercer chakra siente la energía calibrada yo disuelvo yo mando I dissolve I'm in charge again both hands on the stomach ambas manos al estómago mismo ejercicio same exercise with an smile con una sonrisa listo? ready? just focalize in the exhalation focalízate en la exhalación con fuerza with the strength nice smile bonita sonrisa inhale abre los brazos open those arms drop the head to the back cabezas atrás tense your body tense your hand tense el cuerpo tense las manos come back and exhale regreso y exhalo cierra los ojos close your eyes clavicular brinintero humado respiración clavicular por la boca yo sé mi poder I know my power abro mis ojos open your eyes extend your legs extend your hands extiendo mis manos voy a ir hacia adelante en un solo movimiento I'm going to go upwards in one movement and I'm going to be doing a semicobra voy a hacer una semicobra listo? ready? regreso exhalo con back exhale de nuevo ok exhalo 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 todo es movimiento everything is movement Yo enraizo Ingel Estridel, quédate ahí De rodillas, on your knees Exhale, exhale Siente la energía, feel the energy You have two intentions, tienes dos intenciones Una emocional y una entoma de acción You have two intentions in an emotional way and take decisions Open your eyes, abre tus ojos Te vas a tumbar boca arriba You are going to place yourself face up Extend your legs, extiende tus piernas Vas a ir hacia atrás, you are going to go to the back Vas a mirar hacia la pantalla You are going to look towards the screen Bien, elevas ambos pies Elevate both feet Ambas manos, both hands Endurance Terch chakra Terch chakra Sacro Sacro, second chakra, segundo chakra Quédate ahí Ingel Open yourself Ábrete, no me exhalen Do not exhale Tens your body Tens a tu cuerpo And open Estoy abierto Tres Dos Uno Exhalen 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 Siente la energía A fin de energía Even though I have the objectives Aunque tenga los objetivos Estoy abierto a fluir con lo que pasa mañana I'm open to whatever is coming tomorrow No expectations, sin expectativas Mente clara Your mind is clear Legs together Piernas juntas Elevo pierna izquierda Elevate Left leg Bend your knees Flexiono rodillas Left knee I bring it to the right Pierna izquierda la traigo Hacia la derecha Brazo izquierdo lo abro Left Arm is open Anisarani Corazón Y energía de co-creación Heart and co-creation energy Squeeze both Perineo Lobo Estómago Aprieta glúteo Perineo El estómago Hacia adentro Inspiro Aguanta No exhales Original position Postura original Postura original Open yourself Abre Tensa tu cuerpo Tensa tu cuerpo Tensa tu cuerpo Tensa tu cuerpo 2 1 Exhala Respiración clavicular, clavicular bril. Siente percibo. Sostenido por el universo, sostenido por el universo. Sostenido por madre tierra. Sostenido por el universo, sostenido por el universo, sostenido por el universo. Sostenido por el universo, sostenido por el universo, sostenido por el universo. Sostenido por el universo, sostenido por el universo, sostenido por el universo, sostenido por el universo. Sostenido por el universo, sostenido por el universo, sostenido por el universo. Sostenido por el universo, sostenido por el universo, sostenido por el universo. Sostenido por el universo, sostenido por el universo, sostenido por el universo. Sostenido por el universo, sostenido por el universo, sostenido por el universo, sostenido por el universo. Sostenido por el universo, sostenido por el universo, sostenido por el universo, sostenido por el universo, sostenido por el universo. Cierra tus ojos, close your eyes. Yo co-creo mi realidad, I co-create my reality. Ambas manos a mi zona publicogenital, no en mi genital. Both hands in my public area, not in my genitalia. Aprieta el glúteo, teniña el estómago, squeeze both, teniña un nuevo estómago, relax. Tensa la planta de los pies, tense the soul of the feet, squeeze, relax. Keep tense the soul of the feet, mantén tensos los pies. Respira por boca, abri tu mouth. Voy a deslizar ambas manos a mi pecho cuando lo diga. I'm going to slide both hands to my chest when I say so. Inhale, tense your body, tense a tu cuerpo, desliza las manos al pecho, slide the hands to the chest, tense your body. Three, three, two, one, libera el gen, libera manos, exhale, exhale. Siente tu cuerpo, feel your body. He creado una nueva energía, I have created a new energy. And the energy is supporting what I'm going to do in tomorrow. This energy will help me for what I'm going to do tomorrow. Abre tus ojos, open your eyes. And sit down, and sit down. Último ejercicio, last exercise. With the eyes open, con los ojos abiertos. Apreta tu perines, cuis perineum, ton in the hard palate, lengua en paladar duro. Manos en kimudra, gens en kimudra, in the same high of my shoulders, a la misma altura de mi pecho. Respiración nasal. Breathe through your nose. Mi mente está clara. My mind is clear. Keep a squeeze perineum. Mantén apretado el perineum. Pulsate it. Pulsate it. Ayúdate de tu estómago bajo. Help yourself with the lower stomach. Pulsate it. Pulsate it. Cierro y abro. Open and close. Cierro y cierra tus ojos. Open and close the eyes. Abro y cierra los ojos. Inhale. Close your eyes, cierra tus ojos. I'm empowered. Estoy empoderado. 3, 2, 1, exhale through mouth, exhalo por boca, cierra tus ojos, close your eyes, to remember tomorrow this energy that is available for you, just inhale through mouth, inhale through nose and exhale through mouth, para recordar la energía disponible que tienes en este momento para mañana, inspira por nariz, exhala por boca, aprieta glúteo perineal estomago centros, squeeze both perineal lower stomach, tongue in the heart, para el demonio el paladar duro, cuando exhales libera la lengua, cuando exhales libera el tongue. 6 veces, 6 times, inhale and hold, semi tenso el cuerpo, semi tense the body, smile, sonríe, abre pecho, open chest, come back and exhale, regreso, exhalo, abre sus ojos, open your eyes. 7. From now on, we are going to have real challenges, from one day before to the next one, desde ahora vamos a tener desafíos de un guía hacia otro, tomorrow we are going to have a guest teacher, el día de mañana tendremos un maestro invitado que será Corina, es going to be Corina, as a guest teacher, remember you have an intention tomorrow to do, recuerda que el día de mañana tiene su intención, un desafío, a challenge, really to do a change, realmente hacer un cambio, desde la emocionalidad y de toma de opción, from the motion and the take of decision. Thank you very much, gracias y gracias por participar en este cambio y en esta transformación. Thank you for participating in this change and in this transformation. Have a wonderful day, que tengan un día excelente. Gracias de verdad, thank you very much.